Arrancamos con la escuela de robótica, con pocos alumnos, un poco con una población escéptica a la palabra robótica. Imagínate hace 10 años atrás hablar de enseñanza robótica, era como decir algo, bueno, vamos a viajar a tal lado y vamos a bajar a tal lado, como lo dijo un presidente en algún momento, y parecía algo loco, pero parecía algo que nunca se puede dar. Y esa escuela de robótica con ese nombre fue atrapando y cultivando a nuestros jóvenes y fue incorporando al gran desafío de una educación disruptiva, una educación diferente. Y nos hemos sometido a la voluntad de nuestro pueblo, de nuestra gente con esas ideas en varias elecciones. O sea, éramos los que íbamos a una elección hablando de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, de la disrupción. Palabras raras cuando alguien te decía, pero falta la tiza, pero falta el pizarrón, todavía los baños no están arreglados de una escuela. Y llegamos a la instancia de este año de tener la primera escuela de innovación en la República Argentina. Y el pueblo de Misiones nos siguió acompañando. Ahí lo veo al intendente Sartori también, amigo y compañero de trabajo. Y nos fuimos sometiendo en varias oportunidades a la voluntad de la gente, y la gente nos fue dando, no la razón, nos fue dando la oportunidad de mostrarles en qué camino íbamos. Y que ese era el camino, y es el camino, que nuestros jóvenes y que nuestro pueblo misionero busca en su futuro. Carlos, Guillermo, Andrés, por allí soy redundante y mis compañeros me escuchan cotidianamente. Recién se lo decía al presidente de la Nación en una entrevista que tuvimos en una entrega de viviendas. Misiones necesita de políticas públicas que abracen el futuro. Porque somos una provincia que tiene más de medio millón de jóvenes como Jonathan y como Natalia, pero más jóvenes que ellos. Más de medio millón de misioneros tienen menos de 18 años. ¿Me escucharon? ¿Alguien se los contó a ustedes eso? Ustedes hoy están suscribiendo este papel, que no es nada más ni nada menos que un compromiso de darles la oportunidad solamente a medio millón de misioneros que tienen menos de 18 años. Tremendo desafío. Hoy nos firmamos un papel. Hoy nos firmamos un convenio. Hoy sellamos el compromiso para nuestros jóvenes. Sellamos el compromiso de la Universidad del Conocimiento. Y yo soy un agradecido de ustedes por la confianza, por confiar en esta provincia pequeña, chiquitita, alejada del país central, pero que tiene dentro de su concepción como la construcción de estas políticas públicas. Porque a través de ellos nosotros llegamos a otra población totalmente diferente que la quizás tengamos en el sur, la que tengamos en el centro y la que tengamos en el norte. Pero la idea de superación de nuestros jóvenes va en una línea que corta a cada uno de ellos. Es plana, pareja. De ahí hacia adelante. Y es bueno también tener la oportunidad ya como Natalia, como Jonathan, de alguien que cuente, que diga, que cuente sus vivencias, que anime a los jóvenes a superarse. Por eso, en nombre de todos los misioneros a quienes nos ayudan, a quienes nos acompañan, yo les quiero agradecer muchísimo porque ustedes depositan en nosotros una cuota de confianza. Que la vamos a devolver con trabajo y la vamos a devolver con resultados. Nosotros necesitamos que los jóvenes se sigan quedando en misiones. Que los jóvenes encuentren en el Silicon Misiones y en todos los desarrollos que podamos hacer desde el gobierno provincial, en consonancia con el acompañamiento de las instituciones privadas, realidades. Así que, una vez más, quiero agradecerles. Quería estar con ustedes, quería acompañarlos, quería agradecerles. Pero por sobre todo, también quería ratificar el compromiso de nuestro gobierno en seguir llevando adelante políticas públicas igualitarias, políticas públicas de inclusión, políticas públicas que hacen de la creatividad una realidad mucho más cercana. Mucho más cercana de lo que nosotros pensamos que una mente creativa nos puede dar un resultado dentro de 100 años. Una mente creativa puede dar y generar resultados en poco tiempo. Nosotros somos los responsables de dar esas herramientas. La matriz está, las condiciones están, y este tiempo, este tiempo de pandemia, para nosotros es un tiempo de grandes oportunidades. Nosotros no perdemos un solo día, ni una hora de un día, en distraer nuestra atención, en crear oportunidades para los jóvenes misioneros. Así que, muchas gracias a todos ustedes.